Principalmente en esta semana de turismo siempre van muchos grupos, más que nada para conocer la zona, potenciar el asunto de la reserva y bueno, disfrutar un poco de la naturaleza tal como es, porque allí tratamos de preservar que se mantenga todo como está debido a la gran cantidad de especies en flor y fauna que se encuentran en la zona. No hay límites, digamos, del grupo, la persona que vaya que quiera caminar, tiene las 7.000 y pico de hectáreas para caminar por donde sea, a pesar de que son predios privados, pero si uno va caminando con una cámara no va a tener objeción, ya está acordado así con los propietarios, no hay impedimento para que se recorra todo el área. Evidentemente que no se permiten entrar con armas ni con perros, la pesca sí está permitida en el río, no hay problema con pescar, lo que no se permite es cazar. Se organiza cabalgata, hay algunos circuitos ahí que son muy panorámicos, por la sierra y otro por la costa del río, hay una cabalgata que es un tramo más corto, que son 7, 8 kilómetros. ¿Cómo se hace para participar? Cualquier ciudadano que esté escuchando esta nota, ¿cómo hace para ponerse en contacto y de alguna manera tener a Cinturón como alternativa? Sí, puede ponerse en contacto con nosotros, al 098-563-029. Hay que tener mucho cuidado con el camino, el camino está en muy mal estado, si llueve se complica, vehículos grandes, ómnibus y eso, no van a poder pasar, porque está deteriorado el camino, entonces si bien la intendencia está, me llaman de algunas máquinas para hacer las reparaciones, pero no ha llegado a tiempo, suponemos que por las condiciones climáticas, para que el camino esté en mejores condiciones para esta semana. Gracias.